Ojo! Arrr! Ojo me vino! JORRAP NE CABRONES BUENO! No digues eso si son macos! JORRAP NE CABRONES! JAJAJAJAJiqué! ¡Ahí está! ¡No llevo el pollo! ¿Quién? El pollo. Ah, el pollo. ¡Ah! 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 ¡Echala, échala, échala! ¡Toma, toma un poquito! ¡Fue000! 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 Mañana vanse puto a la San Ramón. パ vorrera, acá no me regañan. Par Duanebenen, carnen, carnen, carnen. ¡Ah! ¡Por eso no te rip, barriera! ¡Vaya, psychiatro! ¡Puera, pat ruta, patrón! ¡Puera, patrón! ¡Puera, patrón! ¡Justic생 recognised! ¡Eh! 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 ¡Culero! 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 ¿Cómo te llamas a la cabeza? ¡Cállate el cuerpo! Y si se te ve el cuerpo... ¡Ahí! ¡Culero! ¡Ahí! ¡Culero! ¡Ahí! ¡Culero! ¡Apendejo! 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 ¡La acabo de conocer pero ya es mía! ¡¿Esta es?! ¡¡Mira la madre! ¡¡Mira la madre! ¡¡Mira la madre! ¡Mira la salada! ¡Mira la señora! ¡Apendejo! ¡Culero! 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 ¡Vamos! Se vio bien real ¡Vas pollo! ¡Vas! hable, hable, hable no, no, dice que no, no le duele no le duele no, 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 no no, no, no es que no le entendía que decía